Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de Diana Ankudinova. Bueno, esta canción me la recomendaron muy especialmente. Me dijeron es de un concurso y se llama O aún no es de noche y parece ser una canción tradicional rusa. Así que bueno, tengo mucha intriga de ver de qué se trata, ya que bueno, Diana tiene en mi corazón ya un pedacito. Así que bueno, vamos directamente allá porque no tengo mucho para explicar de Diana. Ya la conocemos, por acá podemos dejar algún enlace de algunas de las tantas canciones que estuvimos estudiando de ella. Así que bueno, vamos directo para allá. ¡Qué lugar! ¡Por el amor de Dios! ¡Vamos! 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 No pude frenarlo ¿Me emocionó? ¿Cómo creció esta chica, por Dios? Con la I se escuchaban todos los armónicos Ustedes, yo voy a ponerla de nuevo una parte Porque estaba tan emocionada en ese momento Que no pude ni siquiera frenar No pude, qué hermosa canción No sé si es solo la canción Yo creo que es la voz de ella que a mí me afecta de esta manera Porque por ahí si la escucho por otra persona No me causa esta impresión Pero al ver el crecimiento de la nena Desde tan chiquita ahora Ver todos los pasos que siguió hasta llegar a esto De pronto cantar esta canción Y hacerlo de esta manera Y que llegó un punto en que la I Yo la sentí como si fuera una flor que se abría Y se escuchaban todos los armónicos de la I Era una maravilla Pero piel de gallina toda la canción Me preguntan de qué se trataba la canción Sé que estaba arriba de un caballo Que fue un sombrero Me tendrían que explicar de qué se trataba Y yo analizo las letras No me pude concentrar de la voz que tiene esta mujer Porque ella es una mujercita El fondo que acompañaba Lo hermosa que estaba Yo tengo que mirar de nuevo Disculpenme, no creo que se ofendan De poner de nuevo la mitad en adelante Que quiero escuchar de nuevo esta parte Que les digo A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es! 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 Ay, Dios, ay Dios, no sé qué decir ya. Ya creo que dije todo ya de ella, o sea, es puro, puro trabajo e interpretación, ahora ya está en la parte interpretativa, ya vocalmente qué más puede, si puede seguir trabajando, ¿no? Obviamente va a seguir trabajando toda la vida, porque esto es algo que no se puede dejar estar, tiene que ir creciendo, tiene que ir creciendo en tesitura, tiene que ir creciendo en respiración para poder seguir armándose y todo, pero yo creo que está en su plenitud, está en un momento de plenitud. y... y en esta canción lo tuvo, no sé qué, ahora después me voy a quedar a escuchar al jurado a ver qué dijo, pero... yo... si alguien dijo algo malo, se las va a tener que ver conmigo. No... Yo no puedo... no puedo acreditar semejante voz, ¿no? Es una cosa que lo tengo que escuchar varias veces para... la voy a tener que escuchar varias veces porque a mí me emocionó, a mí me emocionó. No... no es una canción triste para llorar, pero... es una canción para... a mí me emocionó, o sea, estuve al borde de las lágrimas, siendo que no era una letra para llorar, y decís, ¿cómo puede ser? Y eso lo hace Diana con su voz, y con la canción esta que no sé bien... me gustaría que alguien me explique bien bien a qué se refiere con esta cabalgata, con este sombrero que se vuela, a la libertad, me imagino, a la... ella que siendo mujer, al crecimiento... yo lo interpreto por ese lado, pero bueno, si es una canción tradicional rusa, debe tener algún significado un poco... ya más profundo, quizá. Entonces, si pueden dejarme en comentarios, sería más preciso, ¿no? decir cualquier cosa que se me ocurra y después... no, no es esto... porque... no tiene sentido... eh... pero la música solo y la voz de ella... bastan... punto final... eso es... una... pieza... brillante... y la aplaudo de pie, Diana... otra... 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 y otra más... no, no... yo me la... la quiero para mi mesita de luz, decimos acá... cuando es algo que es tan divino y es tan pequeñito y tan... tan perfectito... la quiero para la mesita de luz, decimos... la mesita de cama que uno tiene para dormir... antes de dormir escuchar la cajita de música... y uno... dormir tranquilo y en paz... feliz con algo lindo y bueno al lado... así que bueno... bueno... les mando un beso grande... espero que les haya gustado tanto como a mí... me gustó Diana... les haya gustado la reacción... acá abajo les dejo como siempre... para suscribirse... la campanita para que se enteren cuando subo más contenido... y acá al costado por si tienen ganas de colaborar con el canal... las cuentitas que puedan hacerlo... les mando un beso grande... sabe que los quiero mucho... desde Argentina... para todos... chao...